Hola, ¿qué tal? Los saluda Jimena Bravo. Bienvenidos a 60 Segundos, un podcast de El Economista con las noticias más relevantes del mundo económico y empresarial. En primer plano, se intensifica la apuesta de Pemex por la refinación y, con ello, la estatal ha dado un paso hacia atrás en el mercado global de petróleo. Empresas y negocios. El turismo en México ha dejado atrás los beneficios de la recuperación post-COVID-19. El Inegia reportó que en el cuarto trimestre del 2023, en cifras desestacionalizadas, el VIP turístico tuvo una caída del 0.2% en relación al trimestre previo, luego del cuatro periodos consecutivos de crecimiento. Urbes y estados. Las economías de Quintana Roo, Oaxaca y San Luis Podosí lograron los crecimientos económicos más significativos durante el 2023, al registrar variaciones superiores al 7%, de acuerdo con los resultados del indicador trimestral de la actividad económica estatal, del Inegi. Mantente informado con El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana.